Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a El Día. Gracias por recibirnos, por recibir el trabajo que realizamos cada día con mucho entusiasmo para mantenerlos informados. Muy buenos días, Amelia Deschamps y Javier Cabreja. Buenos días, Uchi. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Hoy es martes 25 de agosto del año 2020. ¿Cómo ha ido avanzando este año bajo esta modalidad a la que nos hemos ido adaptando, intentando disminuir el impacto que tiene esta pandemia del coronavirus en nuestro territorio? Un tema al que definitivamente daremos seguimiento, al igual que el tema del impacto de la tormenta Laura sobre el territorio nuestro. Así que es un placer para nosotros saludarles y decirles que esperen el contenido que tenemos preparado para el día de hoy bastante variado e interesante. Javier, buenos días. Muy buenos días, Amelia. Buenos días, Uchi. Buenos días a todos los amigos que cada mañana se encuentran con nosotros para dar seguimiento a estos temas interesantes de la vida nacional. Hoy vamos a tener dos entrevistas que serán de mucho interés para todos ustedes con temas muy importantes. Estará con nosotros Roberto Herrera, quien es gerente país de Inter Energy Group, que es la compañía de electricidad de San Pedro de Macorís, CEPEN y director ejecutivo del Consorcio Energético Punta Cana Macao. Con él vamos a hablar sobre un tema muy relevante en el país, que es el tema de la energía renovable y la movilidad eléctrica, los retos y desafíos que tiene la República Dominicana en este tema. Y, cómo no, vamos a dar seguimiento también al plan presentado el día de ayer en materia de educación por el gobierno dominicano. Y estará con nosotros la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Sio Maraguante. Con ella vamos a hablar de la valoración que tiene la ADP de este programa, de este plan presentado por el gobierno y qué expectativa tiene con relación a este año escolar que va a comenzar y debe comenzar en medio de esta situación de crisis sanitaria que tiene la República Dominicana. Bueno, y de inmediato, Amelia, damos seguimiento a la situación del COVID, del coronavirus en nuestro país y presentamos, como lo hacemos cada día, los resultados del boletín. En este caso, el boletín número 158 presentado el día de ayer a través de las plataformas del Ministerio de Salud Pública del Servicio Nacional de Salud. Nuevos casos, las muestras realizadas el día de ayer, según se evidencia, se indica en este boletín, fue de 2.770 nuevas pruebas. Pruebas para un total de nuevos casos, de casos positivos, de 447. Seis nuevos fallecidos en este boletín 158 y son los fallecidos correspondientes hasta el día domingo en la tarde. Estamos hablando de 888 recuperados, 2.323 casos descartados. Estamos hablando de que hay acumulado un total de 350.033 pruebas, las que se han realizado para un número de casos positivos totales de 91.603 casos. Y hasta el momento, 1.573 fallecidos que son los que tenemos. Una tasa de positividad que sigue siendo importante, aunque ha bajado, se ha reducido durante las últimas semanas, pero sigue siendo significativa. Estamos hablando de un 30.40% que es la tasa de positividad que indica que de la cantidad de pruebas realizadas, por cada 100 pruebas realizadas, 30 están resultando positivas. La tasa de positividad que, como hemos indicado, ha estado bajando porque hasta hace algunas semanas esta tasa de positividad rondaba el 35% y ahora el 30.40%, pero sin embargo sigue siendo importante. Y el desafío que tenemos en la República Dominicana es reducir aún más esta tasa de positividad y esto solo será posible en la medida que hay un respeto absoluto de las disposiciones del Estado Dominicano en materia de cumplimiento del toque de queda y de seguir las medidas que se han estado indicando, que es la que permiten reducir o controlar el número de casos. Igual la tasa de letalidad se mantiene en 1.72%, lo que sigue siendo un dato positivo importante en nuestro país. Y bueno, esperamos que esta tasa también de letalidad en la República Dominicana pueda continuar bajando y que a la mayor ruedad en nuestro país avancemos con relación al control de este virus que en muchos países después de esta medida de reapertura económica o en varios países del mundo, incluyendo ayer España, pues esta reapertura, esta medida de desinstalar las medidas de confinamiento, pues están provocando rebrotes en muchos de estos países como pasó en la República Dominicana después de las primeras fases de reapertura económica. Indicar que el día de hoy el presidente Luis Abinader tendrá una reunión con el Colegio Médico Dominicano en el Palacio Nacional. Se habla de que esta reunión se estará realizando cerca del mediodía a la una de la tarde y se inscribe en esta iniciativa que el presidente Abinader ha estado indicando de iniciar un proceso de diálogo, de acuerdo, de búsqueda, de consenso con distintos sectores del país, de manera que ese plan que en materia de salud se presentó desde el Estado Dominicano se presentó desde el Estado Dominicano la pasada semana, pues se pueda ir fortaleciendo y se pueda ir consolidando con otras propuestas y otras iniciativas que presenten distintos sectores, porque como hemos estado reiterando en múltiples oportunidades en este programa, la responsabilidad de combatir el coronavirus, de enfrentar el coronavirus, no es única y exclusivamente del Estado Dominicano. Nos requiere la participación, requiere el concurso de diversos sectores en nuestro país y el Colegio Médico es un actor, Dominicano es un actor fundamental en lo que tiene que ver con estas medidas y estas iniciativas a implementar para controlar el coronavirus y estamos seguros de que el Estado Dominicano, el nuevo gobierno dominicano y el presidente estará entonces reuniéndose, haciendo encuentros con otros sectores, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, de manera que se pueda generar ese amplio consenso en la República Dominicana. Y una información dada el día de ayer, que también es muy relevante en materia del control del coronavirus y del seguimiento a esta situación sanitaria, fue la información ofrecida ayer por la Oficina Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que indica que se reservaron dos millones de vacunas para la República Dominicana cuando estén disponibles para aplicarse a seres humanos y así lo informó la representante local de ambas entidades en la República Dominicana. Estas entidades manifestaron que el país tiene garantizado esta cantidad de vacunas a través del mecanismo mundial de vacunación COVAP. Esta es una información importante porque uno de los temores que se tiene, sobre todo en países de economía pequeña como la República Dominicana, es que una vez aprobada una vacuna a nivel mundial, los países económicamente más poderosos sean los que terminen concentrando estas vacunas. Y es importante, como se ha estado indicando, que instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la OPS estén insistiendo en que esto no puede ser posible, de que debe evitarse por todos los medios de que haya una concentración de que se acumule en los países económicamente más desarrollados la posibilidad de comprar, de concentrar estas vacunas y este mecanismo que tiene la OMS, que es el mecanismo COVAP, pues da esa posibilidad, en primer lugar, de una distribución equitativa de los países que estén en disposición de utilizar este mecanismo y se habla de que alrededor del 20% de cada uno de estos países podrían ser atendidos con una proporción de esta vacuna y posteriormente una distribución en función de otro tipo de requerimiento y de condiciones por cada uno de los países y esto va a permitir un mayor nivel de equidad. Varios de los países, tanto en Estados Unidos como Rusia, China, son de los países que más han avanzado con este tema de pruebas para encontrar una vacuna en contra del coronavirus. Y bueno, ayer Italia también informó que comenzó a aplicar pruebas en seres humanos de una vacuna que también pudieron elaborar. Así que pendientes de estas informaciones, ¿cómo estamos pendientes, Amelia, también de la situación, como tú indicabas al principio, de los efectos de la tormenta Laura en nuestro país? Adelante, Amelia. Así es, Javier, muchas gracias. Solo con relación al tema del coronavirus, indicar que el procesamiento de pruebas que vimos ayer es menor que el de los últimos días. Estamos hablando de 2.770 pruebas, estamos diciendo que ha disminuido la cantidad, pero también tenemos que tomar en cuenta el paso de la tormenta Laura y lo que significó el impacto de esta tormenta en una parte importante del territorio nacional, que hoy en día todavía está en alerta, toda la República Dominicana, aunque han disminuido los niveles, y por tanto se puede entender que el trabajo de los laboratorios debe haber disminuido durante el fin de semana. El reporte del lunes lo que hace es recoger los resultados de sábado a domingo, y sobre todo del domingo, que se supone que lo que se hace es un informe consolidado de lo que no se ha presentado hasta el momento. Por tanto, podríamos entender esa disminución, pero vamos a prestar atención a la incidencia del coronavirus, porque aunque viene bajando la tasa de positividad, si tomamos en cuenta que son 2.770 pruebas, estamos hablando, y 447 casos positivos, podríamos estar hablando de un 18%, más o menos, de casos positivos, de estas muestras que ya hemos dicho, son prácticamente estos resultados son aleatorios en la medida en que simplemente se van insertando al sistema sin un protocolo establecido ni fijo. Entonces, creo que tenemos que prestar atención a esto y ojalá ahí se incremente la cantidad de pruebas. Tal y como decía Javier, tenemos que prestar atención también al tema del impacto de esta tormenta, Laura, sobre el territorio nacional, porque nos muestra que tenemos altos niveles de vulnerabilidad ante el impacto de este tipo de fenómenos. Muchas zonas bajas de nuestro país se inundan como consecuencia de lluvias intensas, como las que recibimos al atravesar esta tormenta, Laura, por nuestro territorio. Hace unos años que no recibíamos una tormenta de esta manera, insertándose en el territorio nacional. María, por ejemplo, que impactó la zona noreste de la República Dominicana, pasó por encima de nuestro país. En el caso de Laura, Laura entró. Entonces, era de esperarse que tuviéramos ciertas situaciones de dificultad, sobre todo en las comunidades que son más vulnerables, algunas de ellas ya tradicionalmente vulnerables. Por esa razón, al día de hoy, si observamos el mapa del Centro de Operaciones de Emergencias, podríamos darnos cuenta de que la zona de Barahona y la zona del Bajo Yuna son las zonas, y digamos que las provincias que al día de hoy todavía se mantienen en alerta roja, por el Centro de Operaciones de Emergencias, una alerta que pudiera disminuir en el día de hoy a amarilla, por ejemplo, en la medida en que comienzan a bajar las aguas, tanto del Yuna como del Yaque del Sur, que es el que se desborda y que tradicionalmente inunda las viviendas de las familias de la zona de Barahona, en Jaquiméyes, Vicente Noble, hasta que no tengamos la presa de Montegrande, esa presa tan prometida de la que tanto se habló durante la pasada administración y que definitivamente no pudo ser concluida, seguiremos teniendo esta situación de casas inundadas, pérdida de vidas o pérdidas materiales en la zona baja de Barahona. Así que tenemos dos provincias en alerta roja en el día de hoy todavía, 19 en alerta amarilla y verde, unas 11 provincias del país. Prácticamente es como una herradura lo que tenemos, todo el norte, noreste, sureste y la parte sur de la República Dominicana está en amarillo, así que vamos a estar pendientes a las recomendaciones de las autoridades. Tal y como se había dicho, el presidente Luis Abinader hizo un recorrido ayer, de esta manera sigue la actitud y el tipo de acción que ejecutó el pasado domingo. Tanto él como otros miembros de su gobierno estuvieron desplazándose por diferentes puntos del país, estuvieron en aquellos lugares donde más afectados hubo. Vemos unos niveles de cercanía importantes entre el presidente Abinader y la sociedad dominicana, ya, y esto de seguro nos va a servir como elemento de comparación, no solamente con el pasado presidente Danilo Medina ahora, sino a futuro, porque Danilo Medina con las visitas sorpresas también estuvo cerca de la gente e intercambió y luego se mostró como un presidente mucho más distante. Hemos visto a un Abinader responder muchas preguntas y ayer se produjo una rueda de prensa en el Palacio, una rueda de prensa de verdad donde se hicieron preguntas. Entonces eso es importante. Vamos a ver este resumen del viaje o del recorrido que hizo el presidente Abinader, que estuvo en Pedernales en el día de ayer, hecho por el equipo de Telenoticias. El presidente de la República, Luis Abinader, realizó hoy un recorrido por las diferentes zonas del país, la cual quedaron devastadas por el paso de la tormenta Laura. El mandatario instruyó al ministro de Defensa teniente, general Carlos Luciano Díaz Morfa, para que junto a la Dirección General de Aduanas y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, coordinen soluciones a los daños reportados en la provincia de Pedernales. A raíz de las instrucciones recomendadas por el jefe de Estado, el Plan Social da rápida asistencia a los afectados por disposición de la directora, Yadir Enríquez, quien se dirigió hasta las familias más vulnerables para hacer entregas de alimentos hasta KICS de prevención contra el COVID-19. Desde el pasado viernes, la doctora Enríquez dispuso el envío a todas las provincias del país más de 59.000 raciones alimenticias, además de colchonetas, sábanas, mosquiteros y fardos de agua a los diferentes centros de acopio habilitados por las autoridades y gobernaciones para que las familias fueran rápidamente asistidas. Estamos listos, preparados, para que la mano amiga del gobierno que encabeza el licenciado Luis Adolfo Minader Corona llegue a todo y cada uno de los hogares necesitados. De su lado, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ICNE, AXENCIO, ordenó este lunes acelerar los trabajos para el restablecimiento provisional y urgente del pasado vehicular en el tramo, carretero entre Las Chayas y Padre Las Casas, provincia Azua, cuyo hundimiento se produjo por la crecida del río Las Chayas. Estamos actuando de esta manera porque apenas llevamos días al frente del Ministerio de Obras Públicas y el presidente del gobierno, pero nosotros vamos a inventariar de manera anticipada todos los lugares que presentan determinados tipos de este tipo de vulnerabilidad para hacer una programación y poderle darle una respuesta con anticipación. AXENCIO garantizó al mismo tiempo una evaluación profunda por parte de los técnicos de la institución para poder determinar la dimensión de los daños y proponer la solución definitiva de la vía que dejó incomunicadas a varias comunidades de la provincia de Azua. También supervisó el desbordamiento del río El Rosario, la comunidad del mismo nombre, e instruyó la instalación de equipos pesados que trabajarán en 24 horas ininterrumpidas hasta lograr el restablecimiento de los pasos que fueron obstruidos por la crecida del río. Para Telenoticias, Ana Méndez. El último informe consolidado entregado por el Centro de Operaciones de Emergencias fue emitido anoche. En ese boletín, el Centro de Operaciones de Emergencias nos indicaba que tenemos 1,843 viviendas afectadas, 36 viviendas parcialmente afectadas y 14 destruidas. Personas evacuadas, 9,215 y 3 carreteras afectadas en este informe. Puentes afectados no hubo, sí comunidades incomunicadas, unas 60. El número de albergues utilizados, 19 y el número de personas albergadas, 212, lo que significa que aunque se desplazó a 9,215 personas, solo 200 y tantas estuvieron en albergues. El resto se fueron a casas de familiares y amigos. La CDE reportó que se afectaron unos 15 circuitos y 38,438 personas afectadas. Claro, se había dicho que en términos generales cerca de un millón de personas resultaron afectadas por la falta de energía. Acueductos 74 afectados, parcialmente afectados 4, acueductos fuera de servicio 70 y los usuarios afectados 1,168,000 personas. Este es el informe general de situación entregado por el Centro de Operaciones de Emergencias en el día de ayer. Hay que decir, cuando vemos ese informe de 1,843 viviendas afectadas, tenemos que insistir en varios factores. Si bien es cierto que esta condición de vulnerabilidad suele verse en las viviendas de personas de escasos recursos, no es una situación exclusiva de las personas de escasos recursos. Es mucho más evidente porque, por lo general, en las orillas, desdillos, arroyos y cañadas que están, sobre todo en el centro de zonas urbanas, como el Gran Santo Domingo o Santiago, suele haber residencias pequeñas y de personas de escasos recursos que en muchas ocasiones ni construyen con los mejores materiales ni toman medidas de precaución para poder hacer una construcción adecuada al tipo de suelo en el que se encuentran. Pero hemos visto derrumbes y viviendas afectadas por deslizamientos de tierra en zonas de clase media y clase alta que son menos comunes y menos visibles en nuestro país o la caída de paredes en edificios que ya están construidos y al lado se ha hecho una fosa o un hoyo para la construcción de un edificio nuevo y en muchas ocasiones hemos visto este tipo de derrumbes. ¿Por qué hago esta observación? Porque es importante tomar en cuenta que no es solamente dónde construyes, sino cómo construyes. Y los conocimientos que se tienen al día de hoy no son los que se tenían hace unas décadas. Por tanto, es importante que en la medida de lo posible quien vaya a hacer una construcción busque la orientación necesaria para hacer una vivienda, una residencia, una plaza comercial, un negocio con las condiciones adecuadas y con los planos adecuados al tipo de terreno donde usted construye. De esa manera usted preserva su vida, la de su familia y preserva su propiedad. El presidente Abinader prometió trasladar a los residentes de la zona de los ríos, por ejemplo, donde hubo derrumbes y viviendas afectadas durante el fin de semana más bien. Vamos a ver en qué consistirá este plan. Si de verdad habrá un traslado absoluto, se habla también de reforzar algunas residencias que están allí. La realidad es que el pánico está afectando a, sobre todo, a aquellos cuyas viviendas se cayeron, se cayeron y quedaron totalmente destruidas. Y estas familias están reclamando incluso una verificación del trabajo que hizo la CAS hace unos dos meses, donde aparentemente mejorando las condiciones del arroyo que pasa por su lado, del canal que pasa por su lado, aparentemente también excavó más de la cuenta. Y habría que ver si hay que establecer alguna medida para reforzar estas viviendas. Para finalizar, porque tenemos que irnos a la pausa, decir que en Asua unas 400 familias perdieron todos sus ajuares debido a las inundaciones. Ya lo veíamos en las imágenes y vamos a dar seguimiento a lo ocurrido en el Gran Santo Domingo. Hoy se espera que las autoridades continúen trabajando para mejorar las condiciones de las personas que están en las zonas más vulnerables aún. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!